A la calle de la llorería. No es mucho, pero es trabajo en esto. Una flor para otra flor. ¡Oh, Lindsay! ¡Cómo eres tan linda! ¡Mira, espera, espera, espera! Ven aquí, ven aquí. ¿Sabes qué le acabas de hacer a mi corazón? Le acabas de atravesar con una flecha. Madre mía. Dale.